Usted es presidente, viene la segunda hora, se entran a llenar las salas de terapias intensivas y los asesores científicos le proponen dos cosas. Un grupo de asesores le dice, hagamos una cuarentena muy estricta, de un mes, con la policía y la gente dormida en la calle, para que el virus desaparezca. ¿Qué es lo que hicieron los países exitosos? Y otra opción, los científicos dicen, no, hagan cuarentena de nueve días y 21 días sin cuarentena, rotativos, hasta que toda la mayoría de la gente esté vacunada. O bien no le hace caso a sus asesores y hace solo restricciones, cierra las escuelas y algunas actividades, o bien no cierra nada, apela a que la gente se cuide sola porque eso no da para más. El 40% de la gente dice cuarentena estricta un mes, con gendarmería y policía en la calle. El 23% dice cuarentenas rotativas, o sea, un 63% se inclina por las cuarentenas. 63%, casi dos tercios que dicen cuarentenas, y un tercio, un poquito más, 37% que dice, hagamos poco y nada. Después a todos le preguntamos, bueno, ¿cómo reaccionaría la gente frente a esta medida que usted decretó como creciera? Y entonces, bueno, esos 37% están reconvencidos de que todo el mundo estaría apoyándolos. La conclusión es, la minoría cree que todo el mundo lo apoyaría. Y después están los que querían por el 40. Ahí están divididos en dos. Hay una mitad que dice, la gente me apoyaría, todos me apoyarían o la gran mayoría me apoyaría. Y otra mitad que dice, no, la gran mayoría estaría en contra. Esta falta de confianza en que la mayoría es mayoría, se traduce en cierta incapacidad de imponerse en los debates. Y yo creo que el gobierno ahí tendría que ser un poco más claro en ayudar a esa mayoría a autorreconocerse como mayoría. Y yo creo que el gobierno ahí está.